El curso que ya hace varios años que tradicionalmente se lleva adelante acá en nuestra sede en febrero o marzo. Este curso se dicta dentro del consorcio AUSAL que es la Asociación del Sector Alimentario de la Argentina que nuclea las universidades que poseen la carrera de Ingeniería en Alimentos. Y cada universidad o cada sede dicta el curso propio y característico de su zona. Y en nuestra zona es la industria conservera y la industria de vinos. Lo cursan estudiantes que vienen de distintas universidades del país como la Universidad de Entre Ríos, del Litoral, del Chaco Austral, Luján, Bahía Blanca, Santiago del Estero. Y cada uno trata en estos cursos, cada institución, de brindar todo lo que conoce propio de la zona. Eso se eligió hacerlo en febrero, que es cuando tenemos frutas. Y es muy importante conocer lo que le pueden transmitir los docentes que estamos en las zonas propias de ese tipo de producto. Y además, gente que trabaja en la industria. Tenemos algunos de los docentes que están dictando el curso, que trabajan en distintas industrias. Estudiantes que están próximos a recibirse, que también van a estar dictando algunos de los módulos. Y las visitas a las industrias, que es muy importante conocer todo lo que es el equipamiento y el día a día. Cómo se va transformando esa materia prima en el producto terminado. Por ejemplo, hoy a la tarde van a ver la parte teórica, que está a cargo del ingeniero Augusto Rollero, que es quien va a dar la parte de pulpas y después esta transformación de pulpas en confituras, mermeladas, dulces. Y mañana vamos a hacer una visita a la pulpera, porque es muy importante que conozcan las instalaciones, pero además que conozcan la historia de cómo nace la pulpera y cuál fue el fin y el objetivo de la misma. Hay presenciales 35 estudiantes, como te decía, de distintas universidades del país. Y este año tenemos la particularidad que lo hemos hecho mixto, atendiendo a las distintas dificultades y distintas realidades de los estudiantes. Entonces tenemos 10 estudiantes que lo están cursando de manera remota y lo estamos haciendo en otros horarios distintos al que cursan los otros chicos. Otros años ha sido tradicionalmente, o sea, y únicamente presencial, pero este año lo hicimos de manera mixta. Y el año pasado lo hicimos de manera virtual y nos adaptamos con videos y distintas modalidades para poder llegar y seguir continuando con este curso, que es muy importante por el vínculo de nuestra institución con las otras instituciones del país. Muchas gracias.